¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Artur Ibarra y estás aquí en mi canal de YouTube. Ahora voy a hablar un poquito de este gran pedal que ha sacado Voss. Voss siempre ha tenido unos pedales muy buenos. Yo en mi cadena de pedales he regresado a pedales como el DC-1 de distorsión, sigo usando el chorus, sigo usando el trémolo, modelos de Voss que me han gustado mucho y que lejos de con el tiempo perder relevancia, cobran más relevancia con el tiempo porque son pedales muy bien hechos y ahora me sorprenden con este IR-2, un amplificador o simulador de amplificador y gabinete que puedes conectar directamente al PA o al sistema de sonido y que tiene los recursos de un amplificador normal. Tiene sus graves, sus medios, sus agudos, tiene el volumen, tiene ambientes de reverse, tiene alrededor de unos amplificadores que pasan por distintas modalidades desde muy limpios hasta algunos con mucha ganancia y distorsión. Yo normalmente uso un Fender Hot Rod Debil con 2x12, pero ahorita estoy calando este para algunos conciertos, eliminar el sonido de los amplis que ensucia la señal. Y ahorita voy a probar este IR-2, voy a elegir la modalidad del amplificador crunch, cada sonido, cada IR está basado en las bocinas Celestion, bocinas legendarias que vienen en amplificadores Marchand, en amplificadores Fender, así que vamos a darle. Ahorita uso un Hot Rod Debil de Fender con 2x12 y ahorita en este IR-2 de Bose, que son gabinetes y son amplificadores, escogí el crunch tratando de setearlo muy parecido como uso mi Fender Hot Rod Debil. Entonces vamos a ver cómo se escucha. Esto está directamente en limpio al pedal. Ahora voy a intentar ponerle un poco de overdrive para ver cómo se escucha, porque voy a poner mis pedales conectados directamente a este simulador de amplificador, que están basados los sonidos en bocinas Celestion. Ahorita estoy usando una SG, una SG norteamericana modelo 2018, que tuve la oportunidad también de adquirir. Y estoy utilizando de Seymour Duncan las famosísimas pastillas Fat Cat, basadas en las legendarias y excelente sonido vintage de las P90. Se les recomiendo, son unas pastillas que le quedan exactamente a un SG y pues te va a dar un sonido más orientado al vintage. Vamos a ver cómo se oye con este ODR Mini de Nobels, un pedal que les recomiendo, no es un pedal muy caro y es un pedal que pues es un overdrive que me gusta mucho usar en mis sonidos. Así que vamos a ver cómo se oye. Y también tengo una distorsión que viene del DC-1, pedal legendario que han usado gente como Steve Vai, muchos rockeros, un pedal también de voz que no pasa de moda y este es el sonido. Y con esto pues estamos listos para ver que tanto el sonido distorsionado como el sonido con un pedal de overdrive se oyen bastante cercano al sonido de un amplificador real. La idea pues es que tienes aquí en este pedal alrededor de 11 amplificadores basados desde sonidos limpios hasta sonidos crunchies, hasta sonidos muy saturados como el de un amplificador soldano o un Marshall. Y pues yo te lo recomiendo porque es por el costo-beneficio creo que es un pedal que te va a sacar de apuros y te va a evitar que tu espalda se vuelva curva por tanto peso de andar cargando amplificadores. Sobre todo si eres alguien que toca en bares, si eres alguien que toca en fiestas, reuniones y también por qué no si estás en un escenario grande te evita también el ensuciar el sonido de los demás. Nos vemos en un ratito para mostrarte cómo se oye ya con una canción.